En la noche de ayer, las 9 horas, fuimos alertados de un accidente en la ruta 2, altura del kilómetro 5. Nos fuimos, nos encontramos con un vehículo Toyota Corolla, quien estaba, digamos, encima del boulevard. Había una víctima de carácter leve, que estaba consciente. De cualquier manera, por la cinemática del accidente, que fue un golpe bastante fuerte, el personal de bomberos trasladó a esta persona al hospital. ¿Se pudo establecer el motivo de esto? Aparentemente, lo que vimos, estaban involucrados dos vehículos, un Fiat Siena, que circulaban en misma dirección y cambiaron de carril donde ocasionaron el impacto. Ahora, ¿quién se cambió de carril no pudimos determinar?